Excelente, seguimos, Hanon 7, vamos otra vez con el compás 22, La, perdón, estamos en el compás, en el compás 21, corregir, compás 21, La. La, fa, sol, mi, ca, re, 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 mi La, la pasoli, la pasoli, la pasoli. La, la pasoli, la pasoli. Soli pa, soli, soli zari, soli zari Uno, 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 uno Mi, do, mi, do, dos, 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 uno, dos, dos, dos. Vamos con el dos. Mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, otra vez, compás veinti, dos, de Hanon siete. 1, 2, vamos ahora, 23, Hanon, 7 compás, 23. Se corre dedo 3, mano derecha, estamos descendiendo hacia la izquierda, compás 22, 23, perdón, corregir, Hanon, 7 compás, 23. Otra vez. La mano izquierda descendiendo, no mueve dedos, sino que solamente es la mano derecha. Muy bien, vamos al compás 24 con la escala de Mi. Hanon, 7 compás, 24. Mi, do, la, si, do, la, si, uno, uno, uno. Lo, la, si, do, la, si, do. Siguiendo el metrónomo. Otra vez, Mi. Mi, do, re, si, mi, do, la, si, do, la, si, do, una, dos. Uno. Otra vez, uno, uno, dos, 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 vamos al compás veinticinco, Hanon siete, ejercicio siete de Hanon es de la más grande importancia para los dedos tres, cuatro y cinco, compás veinticinco, re, re, estamos avanzando, re, si, do, la, 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 si, do Vamos con el compás veinticinco de nuevo, uno, uno, dos, 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 compás veintiséis, vamos corriendo hacia la izquierda, muy bien, compás veintiséis, hannón siete, Siguiendo el metrónomo. Compás veintisiete. Sí, con la escala de sí. Hanón siete, compás veintisiete. Uno. Dos. Dos. Si, sol, la, fa. Si, sol, la, fa. Sol, fa. Sol, mi. Sol y fa, sol. 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 Sol y fa, sol. Sol y fa, sol, 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 sol y fa, 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 sol y fa, sol, sol y fa, 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 sol Sol, Soli, Soli, Dos, Compás 27 de Hanon 7, Si, Sol, La, Fa, Soli, Fa, Soli, Fa, Soli, Fa, Soli, Fa. Vamos al 28, La, La, Fa, Soli, 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 de cuatro semicorcheas, espalda recta, hombros sueltos, pies tocando el suelo y la respiración, los dedos curveados, listo, estamos en el compás 28, Hanon 7, La, La, Olipo, primer grupito, oh no, dog, 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 dog,